Hola mi queridísima España, soy Amalia Valero y la versionadora oficial de temas eurovisivos. Y se me ha encomendado una pequeña tarea. Por un día hoy voy a ser la reportera oficial de Fórmula TV. Y por tanto estamos en Bélgica, concretamente aquí en el Atomium, en las bolas del Atomium, que no son pelotas, bolas. El caso es que vamos a preguntar a toda la gente que se encuentre aquí por el tema de Edurne, nuestra representante de Eurovisión y su tema Amanecer. Que comienza la voz del pueblo internacional. Hola, ¿hablas español? No. Señora, ¿habla español? No. Hola, ¿hablas español? Señor, ¿habla español? No, italiano. ¿Qué? ¿Habláis español? No. ¿Hablás español? No. ¿Hablás español? ¿Hablás español? Hola, ¿hablas español? ¿Hablás español? ¿No? Sí, hablo español. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Esa quién es, déjeme conza mí. Vale. Yo soy Amalia Valero, la versionadora oficial de los temas de Eurovisión. Así como el feliz, dancing in the world. Es un programa muy especial, Eurovisión. Yo lo sigo hace muchísimos años, de aquí en España. Y es un programa donde, no sé, no sé qué decirte. ¿Es la calidad de canción y la intérprete o bien algo también político? No creo que la política intervenga. A lo que no. No hablo de política, de casas de discos. Ah, bueno, casas de discos, no sé, de la persona, de la organización que lo lleva, ¿no? Sí. Estamos haciendo unas preguntas para ver si os gusta la canción que nos va a representar este año en el Festival de Eurovisión. Está bien. Está bien, dice. Está bien, dice. Vamos a ver... No, bueno, bueno. ¿Le gusta o no le gusta? La verdad, diga la verdad. No, ni idea. ¡Una porquería! Sí, estamos en Habla Pueblo, Habla Internacional. El programa Habla Pueblo, Habla Internacional. ¿Le gusta más la primera, señoras y señores? Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. ¿Y a su padre qué le gusta? La segunda. La segunda. Aquí va a haber una desgracia, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño acto de magia y voy y vamos a ver qué pasa. Este. Solecito, solecito, llévame a otro rinconcito. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¡Lola! Mira, eh, eh, mira, Amalia Valero, te he traído aquí porque soy una fan tuya. Gracias. Me gustan muchísimo todos los vídeos que tú has hecho. ¿Qué te parece, Edurne, nuestra representante de Eurovisión? ¿Qué te parece a ti? Pues a mí me parece una chica guapísima, estupenda, fantástica. ¡Bonito! El videoclip me encanta, sobre todo la pantera, sobre todo el tigre, no sé si es pantera o tigre, pero me encanta. ¿Y tú me podías hacer, Lola, un pequeño hechizo o lo que te parezca a ti para transformar? ¡Que cómo me la maravillaría yo! ¡Que cómo me la maravillaría yo! ¡Que cómo me la maravillaría yo! Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor. ¡Venga, venga, pero no te caes así! ¡Ven! ¡Lola, que te has confundido, que yo quería ser tigre! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡What the fuck?! El querer ir a representar a nuestra querida España a Eurovisión alguna vez. Es un sueño que tengo desde pequeñita, desde niña. ¿Qué se cree? ¿Saque una Destiny Child que viene de Beverly Hills? Bueno, si Edurne quiere, claro que sí, me gustaría ir como Coristó, como lo que haga falta. Y bien, queridos amigos, me han traído aquí a un rinconcito en donde veo... ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Pero sí que me están entrando ganas de comer chocolate! ¡Habla español! Bueno, mire, a ver, ¿conocen la canción que va a representar a España en el Festival de Eurovisión este año? No, tendría que llamar a mi madre. Bueno, no pasa nada, pero me parece, a ver si tenemos suerte y pueden escuchar un poquito de la canción porque lo que queremos es que ustedes opinen si les va a gustar esa canción, se llama Amanecer, nos la canta Edurne. Pero luego hay otra versión de Amalia Valero que es un cover de ella. Marchosa. ¿Esta es mejor? Sí, también sí. Está más en el aire del tiempo. La otra es más romántica y tiene mejor voz. Ah, muy bien, muy bien. Uy, 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 uy. También el concepto de Eurovisión funcionaría mejor esta que la otra. Hola, ¿hablas español? Eh, un poquito. ¿Un poquito español? Eh, a ver, a ver. Sí, como por ejemplo, si le pongo la canción de Edurne, la que nos va a representar a España en el Festival de Eurovisión. Se llama Amanecer. 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 La primera. La primera, vale. ¡Zasca! ¡Edurne, estamos contigo! ¡Vamos! ¡Vamos a votarte desde Bélgica! ¡Un abrazo fuerte para Fórmula TV! ¡Vuelve en el amanecer! ¡Uh! 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 ¡Uh!